El camino del corazón Enseñanzas de Yeshua y María Magdalena Canalizado por Sophie Rose Traducido al español por arroba caminos de conciencia En la voz de Lola, revolución de la conciencia Segunda parte, preguntas y comentarios de la audiencia Lección número 8 Miembro de la audiencia Esta lección es poderosa e implica un gran reto Y parece que hay algo de ironía en ella Pues solo yendo hacia adentro podemos conectarnos los unos con los otros También me llama la atención Que esta lección llega en el día de San Valentín Lo que me parece que subraya que el amor verdadero Solamente puede ser alimentado en nuestros corazones A través de nuestra conexión con la divinidad En cierto sentido, cada uno es su propio amante El amante de la fuente que nos creó Miembro de la audiencia ¿Cuál es la mejor manera de ser la fuente? Yeshua Necesitas practicar e incluir en tu vida tiempo para la comunión La comunión con Dios es la comunión contigo Es reconocer tu naturaleza divina Algunos le rezan o adoran al Señor Pero ellos no entienden de qué se trata Pues se olvidan del Uno La mejor iglesia o templo es tu ser interior Al estar en comunión con este Estás en comunión con Dios En silencio Él aparece Sin que lo afecten los pensamientos Él es la esencia de cada momento Al ir hacia adentro Te acercas a Dios Al estar afuera Te estás perdiendo tu vida Pues el reino de Dios No será parte de ella No hay verdad afuera Los libros y los profetas Están aquí solo para ayudar No des por sentada cualquier cosa que ellos digan Abre tu mente hacia ellos Y decide por ti mismo Un día tu ser interior reconocerá el camino Y se abrirá al Uno Mientras estás buscando este camino Permanece anclado en la tierra Y ten presente que el mundo de la materia Es su recipiente Debes buscar adentro Para encontrar a Dios Y tu encarnación Es un medio para este fin Gracias por haber escuchado Hasta acá